El que hizo el tercer gol, el loco Salinas, ya está conectado con nosotros para que lo saludes. Qué alegría inmensa, qué placer inmenso de poder saludarte, de poder disfrutarte en esta charla, Carlos Salinas. Placer en hombre, mi nombre es Daniel Moyo y gracias por tantos y tan lindos recuerdos. ¿Cómo estás amigo? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás Daniel querido? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Placer enorme, bien. Mirá, se me está erizando la piel de poder hablar con vos en este momento por tantos recuerdos, por tantas alegrías. Yo vivo en San Martín, así que vos eras mi escapada de los sábados previo antes de ir a ver a Boca, así que mirá desde cuándo te vengo siguiendo y te tengo en el recuerdo, querido amigo. Muchas gracias Dani, muy contento de poder estar y escuchar ese recuerdo de, como bien decía, cuando tramitía José María Muñoz, que fue uno de los pocos periodistas que nos acompañó en esa etapa. Y bueno, volver a esos recuerdos después de 42 años es algo impresionante. Habrá sido el logro deportivo más importante de tu vida, ¿no? Sí, por supuesto. No cabe ninguna duda, ganar la primera Copa y más con Boca ha sido algo fundamental. También fue importante, lógicamente, ganar campeonatos y ganar las Libertadores. Pero llegar ya a lo máximo como un torneo europeo así, de clubes, es fundamental algo importante. Y no te cansás de hablar de esto, porque son esos recuerdos y esos momentos, ¿cuándo te diste cuenta que eran campeones del mundo? ¿Cuándo estabas convencido que la Copa, cuando llegó el gol tuyo, el tercero, o ya antes decías, esto está cocinado? No, todavía no. Ni cuando íbamos 3 a 0, porque la verdad que no sabíamos cómo iba a reaccionar el Borussia de local. Porque de acá, el primer partido que jugamos en cancha de Boca, eso fue en marzo, empatamos 2 a 2, y bueno, y se vio que era un equipo donde había que prestarle mucha atención. Y iba a cambiar también la cancha de juego, donde nosotros tenemos, en ese momento se usaba el basto un poco más alto, y ellos ya jugaban la cancha parecía una mesa de billar, donde tenía que estar bien despierto, bien rápido, y bien concentrado para poder no perder el movimiento y todo eso. Y bueno, ahí cuando íbamos 2 a 3 a 0. Ya después, en el segundo tiempo, lo atajó todo Gatti, terminó el partido, y recién me di cuenta cuando llegamos al hotel. Que después de ducharlo y todo eso, nos reunimos en una sala del hotel, y bueno, y ahí sí, me di cuenta realmente de que habíamos salido campeones. Y también, cuando ya llegamos aquí a la Argentina, había una inmensa, que estaba todo, toda la autopista estaba llena de gente, era increíble. Toda la gente que nos esperábamos, nosotros nos esperábamos tanto recibimiento, hasta que llegamos a la candela, y ahí fue que nos seguimos festejando también. Bueno, en las concentraciones siempre había pareja, para jugar al truco, así, a jugar a los naipes, y bueno, nos juntábamos de a dos, así, pero con total diversión, para divertirnos. Y después teníamos al Pancho Sá, que tocaba la guitarra, también nos entreteníamos, porque... No te olvides que en esa época, bueno, a Lorenzo le gustaban mucho las concentraciones, así que vivíamos concentrados, nos llevaban lejos, no estábamos en hoteles de centro, estábamos en hoteles... estábamos en la candela, allá por Camino de Cintura, un lugar, una quinta muy lejos, donde no entraba casi nadie ahí, de noche a las 7, 8, ya eso se hacía como a las 2, 3 de la mañana. Y bueno, concentrábamos los viernes, y hasta los domingos, y por ahí nos quedábamos hasta los lunes. Y bueno, había compañeros, todos, todos, éramos un grupo muy unido, cada uno tenía su compañero de habitación, estábamos así, nos juntábamos, nos reuníamos, jugábamos las cartas, nos divertíamos, los mediodías, los sábados, venía el presidente, don Alberto J. Armando, venía con su mesa directiva, venían a almorzar con nosotros, para tratar de acortar el día sábado, y bueno, la verdad que la pasábamos muy bien. ¿Vos con quién dormías en la habitación? Pues yo fui compañero de Omar Perotti. ¿Perotti? Sí. Ajá, ajá. Este, y ¿qué otros binomios te acordabas, por ejemplo? Gatti, ¿con quién dormía? ¿Te acordabas, por ejemplo? Sí, creo que estaba con Mastrangelo. Ajá. Después, bueno, estaba Fernía, con el Colorado Suárez. Ajá. Y así estaban, y a dos, así, y a dos, y a tres, y a cuatro. ¿Zuñé? ¿El Capitán Zuñé? Sí, Zuñé estaba con Carlito Esqueo. Con Esqueo, perfecto. ¿Zanabria? Y Marito estaba, creo que con el Toti Beglio. El Toti Beglio, qué lindo. ¿El chino Benítez? El chino, el chino estaba con, con, creo, a ver, no me acuerdo bien, el chino creo que estaba con Tesare, algo así. ¿Con Tesare? ¿El ruso Ribol, sí? Y el ruso, no me acuerdo, a ver, creo que con el Colorado Suárez, algo así estaba. Bien. ¿Es verdad que había algunos que roncaban porque fumaban, roncaban y entonces se separaban, ¿es verdad esas versiones que había? No, no, nosotros ahí en la Candela, es decir, la pasábamos bien porque teníamos todas las canchas para practicar y, este, al mediodía, a la noche, así, ya cenábamos temprano, a las nueve de la noche, y a las once terminábamos de llenar, jugábamos algún truquito, algo, y ya después a las doce ya nos íbamos todos a dormir. La pasábamos bien, un equipo muy unido, un equipo, este, la verdad que compañeros excelentes. Bien, vos sabés que estamos haciendo con esto de la cuarentena, cada uno de nosotros, está Fernando Presti en los estudios centrales, y después está Horacio Zamudio en su casa, está Marcelo Lerner en su casa, y está el Bohemio en su casa. Ahí te saluda el Bohemio que quiere hacerte una pregunta. Hola Bohemio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. ¿Ruso? ¿Estás, Fernando? Sí, claro que está. Hola. ¿Lo escuchan ahí? ¿Al Bohemio? Ahí está Salinas al aire. Bueno, como diría el topo de Orenso, viejo, no se acuerda de nada, viejo, ¿con quién dormía? Lo voy a traer a Salinas de Chacarita, porque es guapo, juega muy bien. Negro querido, gran jugador, gran actor. El Ruso Rigol si te habla, negro. Hola, Ruso querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, loco? Pero 100, casi 200, ¿para qué voy a decir 150? Vos sabés que el negro, la verdad, es divino, es divino porque lo que nos hizo reír, y como jugador te digo, nunca vi, nunca vi un partido, creo que fue con los argentinos juniors de la cancha de Boca, empieza el partido sacando el medio, y nos tocó sacar a nosotros, a los de Boca. Nunca lo vi. Se la toca la ley, lo le van cuatro jugadores de argentinos juniors a matarlo, a cortarlo. Era increíble cómo hacía enojar, cómo hacía enojar al rival, y qué jugador, y guapo, y guapo encima. Gracias, Ruso. Un fenómeno, Leo. Y eso fue también, no sé si te acordás, partidos que jugamos con gimnasia y egrima de la plata en cancha de Boca, que le hice echar dos jugadores aquí en la cancha de Boca, y después también me querían matar allá en la plaza, y después también le hice echar dos vallas. Pero, ¿qué es lo que hacías? A ver, ¿qué hacías? ¿Los hacías calentar? ¿Le hablabas? ¿Qué hacías? Y bueno, no, lo que pasa es que hablaba por ahí, hablaba mucho. Eso fue por eso que cuando me echaba, me echó a Bennieco, porque me echaba porque le tramitía, dice que él que le tramitía el partido, porque antes que había un full, le decía, bueno, le decía full para Boca, decía yo, y decía, escúcheme, yo soy el referí, usted no me cobre a mí, me está cobrando todos los faos, los laterales, y eso le molestaba, le molestaba mucho a Bennieco, y es por eso que me echó en la cancha de Huracán, ya antes de empezar el partido, ya me había dicho, me dice, mire, que no me empiece a tramitir el partido, me queme tramitir a mí, ya antes, ya, 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 estaba premeditado todo para que me echaran, no me quería, no me quería tener. Así que por eso, algunos se calentaban, entraban ahí, pero, bueno, eso fue lo que estaba diciendo el ruso, fue increíble, pero, hermano, que no me acuerdo, es cuando, con Gimnasia y Grima de la Plata, que ese año salimos un campeón, nosotros, porque teníamos, ganándole a Gimnasia, creo que salíamos campeón del torneo, y bueno, y ganábamos 1 a 0, 2 a 1, pues, entró uno de, no sé si era Fornari, no sé quién, entró, metió dos goles, nos ganó 3 a 2, fuimos un campeón, y ahí le hice echar 12, y 2 allá, tenían 4. Un día, un día, Dani, sí, Rusito, un día fuimos a jugar al torneo Valencia, el torneo naranja, ahí en Valencia, y tomamos el avión a TN 6a, y le hicimos cara en Dakar, previo a la Madrid, y resulta que en Dakar, hubo un negro grandote de 20 metros de altura, imagínatelo, negro, negro, pierdo, y vestido, vestido con una túnica, y vamos por el pasillo, yo voy atrás del loco, el loco me dice, mirá como lo pico a este negro grandote, y el negro le dice, mirá que hablo español, no lo tengo en el negro, ¿Qué es lo que no se puede decir? Le pegué un pisotón al negro, me quería matar, me decía, y yo le decía, no comprendo, no comprendo, me dice, me ha mostrado un laburazo, un sapo, así tenía un músculo. Una vez en Poca, nos habían dado los cheques, y el loco, ¿qué hizo? Fue a los dirigentes, que le largó a llorar, que había muerto un familiar que no tenía plata para el entierro, nada, cobró todo en efectivo. Y le dejó una plata y cobró todo en efectivo, pero lloraba, lloraba, no, enero es una torraza. ¿A quién habías matado, loco? No, lo máximo fue cuando viajamos, ¿te acordás, Ruso? Cuando fuimos a Nueva York a jugar con el Cosmo, que nos habían regalado ese partido, Armando, para que vayamos ahí, qué sé yo, y fuimos, bueno, a Nueva York, y tuvimos Nueva York, y de ahí volvíamos, íbamos a Nueva York, y volvíamos, qué sé yo. Bueno, pero yo antes, ya íbamos en el avión de acá, y allí, todo el barrio, y de caballitos me habían dado, los que me conocían, me habían encargado un montón de teléfonos, qué sé, teléfono a tecla, me pedían de todo, pedían más que un ciego. Así que agarré, y me agarraron, y bueno, me llevé como dos mil dólares, y me subo al avión, y eran como seis, siete horas de vuelo, entonces le digo al médico, al doctor Feri, que me diera alguna patillita, algo para dormir, entonces me tomé un baño, y me dormí, y después me despierto allá por los Ángeles, había que hacer, yo pensé que iba directo, había que hacer escala, y bueno, el último que me despierto, soy yo que estaba solo en el avión, y viene uno, y me dice, la zapata me dice, tienes que bajar, entonces me agarró el saco, y me voy, y había que hacer, este, aduana, y había que sellar el pasaporte, y me bajo, y me dejo el bolso, y después cuando vuelvo, me encuentro el bolso mío, de primera me vienes llorando dos mil dólares, y me quería matar, no sabés que estaban todos sentados en el avión, y le digo, a mí, a un tucumano, me van a robar, y me mueran, y el caso que se me desapareció, bueno, bueno, vamos a Nueva York, al hotel ahí, en Nueva Jersey, qué sé yo, me había sacado la habitación con Mario y Sanabria, llegamos, dejamos el bolso, qué sé yo, y qué sé cuándo, y, bueno, me empiezo a sacar los zapatos, que lo había tenido a los dos mil, lo había tenido en la media, y hablando, claro, lo había metido en la media, y cuando agarré en el avión, y empecé a gritar a mí, a un tucumano, entonces vino, se levantó, estaba armando, todo, y dije, qué pasa, entonces se acercó a Armando, y me dice, qué pasa, y le digo, escúcheme, no sé, ahí me están diciendo que la gente que subió a limpiar me agarró, y me ha parado los dos mil dólares, que traía acá, para el colmo era un encargo, no era plata mía, esto se agarró Armando, me devolvió los dos mil, me lo dio, y cuando llego al hotel, me lo reviso, y me dio en la media, entonces le digo a Mario, Mario, no diga nada, toma mil para vos, mil para vos, a Sanabria le digo, Mario, mira dónde estaba, justo lo estábamos cambiando de frente, que si yo había dado vuelta, y me hubiese puesto la espalda a la cama, capaz que no le daban ni los mil, la madre, que va a ser justo, me dijo, mira dónde está, hasta eso, digo, llueve sopa y tengo un tenedor, no puede ser, ¿Y qué hiciste con ese mil dólares que te ganaste? ¿Qué hiciste, Salinas? Fui a comprarle, me habían encargado acá, en el centro de acá, vecina, me habían encargado que le traiga teléfono, a tecla, de todas esas historias. Claro, pero digo, con esos dos mil compraste lo que te habían dado, pero te ganaste mil por la jugada que le hiciste a Armando, con esos mil que hiciste vos. Y no, y bueno, eso lo tuve encargado, no lo gasté, no tocado, porque digo, por la duda, si me lo llega a pedir que le devuelva, y nomás le devuelvo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ruso, la relación entre ustedes no arrancó bien, ¿no?, fuera de vos, que terminan siendo amigos ustedes, ¿no? Sí, sí, no, no, el tema fue cuando fue Chapa, que lo acompañé a la Tierra de la Comunidad, pero después no, nosotros estamos en Mar del Plata, de vacaciones, estaba yo con la familia, estaba Marito Sanable con la familia, y Chapa asumí con la familia. Y lo llama Juan Carlos de Buenos Aires a Chapa, yo estaba con el Chapa y con Mario, y lo llama, y le dice, lo canté a Chapa, viste, que tenía pensado si estaba perfecto, la preferencia de Salinas a Boca, y esto, viste, vive brillo, pronto a ver qué decía el capitán, y el Chapa no, el Chapa de cocina, y la Luque, buen jugador, y todo, después no, 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 no. Después llegamos a Nescochea, que nosotros fuimos a Nescochea, ese tiempo, y bueno, y ahí tuvimos, no, después, vieron, un fenómeno, aparte como jugador, como equipo, nos cagamos la risa permanentemente, un personaje, y un gran jugador, un gran jugador. gran jugador gran jugador, un gran jugador ¿habrá sido ese partido que hiciste en Alemania Salinas el mejor jugador el mejor partido que hiciste con la camiseta de boca de los muy buenos que hiciste? puede ser pero tácticamente es decir, estaba bien tácticamente significa que estuve bien ordenado dentro de la cancha no tuve desequilibrio de moverme para ningún otro lado me había pedido que ocupara la franja derecha que sube y que acompañe a los delanteros y que bajara también a tratar de ayudar en el medio entonces estuve bien ordenado, no estuve desordenado por eso me parece que lo recato como que fue un gran partido tú sabes que lo que el loco mucha virtud pero yo tenía un gran partido que él que podía jugar de primera o podía ser de mano a mano que resolvía esas dos jugadas importantes a los jugadores que de repente uno tiene más tiene más solvencia para tocar acompañar tiene el mano a mano se le complica o tener el mano a mano y la querés tener siempre vos y el niño tenía esa virtud esa 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 jerarquía que él podía jugar hacer una pared con el que sea con el chino con el tapa conmigo con el toki y también en el mano a mano y la dos la resolvía bien y la dos resolvía bien bien ahí está Fernando Pérez que está Horacio Samudio Marcelo Lerner que se incorporan a la charla vamos muchachos a disfrutar de este verdadero Joe Boquense con Salinas y con Rivolsi si yo yo más que sumarme admirarlos decirle la admiración profunda bueno que el ruso ya sabe porque habitualmente me lo cruzo pero al loco Salinas es la primera vez que tengo la posibilidad de saludarlo y decirle mi admiración profunda pero lo dejo Horacio a Marce que también tuvieron la posibilidad de vivirlo más que yo yo era un purrete ayudado por el 78 pero tanto Horacio como Marcelo creo que tienen cosas para preguntarle al loco y bueno y al ruso como siempre Horacito hola Carlos ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? buenas tardes bueno el agradecimiento primero para todo lo que viste por boca y el reconocimiento de ese partido que no pudimos ver yo recuerdo estar en la oficina trabajando con la radio tratando de escuchar de cualquier manera bueno yo le decía ayer justo hablaba con Jorge y le decía que para mí fue el partido más importante de boca yo lo pongo por encima de Real Madrid después vamos a profundizar un poco de eso pero creo que la primera vez siempre siempre tiene un sabor especial ¿vos cómo lo evaluás Carlos? ¿lo evaluás también así como una victoria? boca tiene jugada de visitante había empatado el primer partido era como muy dura ¿no? sí y el primer partido nosotros íbamos ganábamos 1 a 0 íbamos adelante y después se nos complicó nos dieron vuelta ellos y bueno gracias al ruso después pudimos empatar el partido empatamos 2 a 2 eso fue en marzo y y muchos no nos daban tampoco para la vuelta porque porque nosotros mucho el periodismo no nos creía de que podíamos dar vuelta al partido de que se nos iba a complicar nos acompañaron un poco periodistas y y bueno y tuvimos tuvimos la suerte de poder este hacer un 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 buen planteo una cancha como te vuelvo a repetir una cancha rápida una cancha muy rápida y le estaba lindo para jugar porque tenía que tener mucha movilidad donde también lorenzo había este movido un poco la defensa no lo puso al roberto al panchito empezó a sacar gente puso gente más rápida ahí él creía que con eso estaba estábamos ya ahí íbamos a andar bien y bueno para boca fue algo lógicamente para todos nosotros para la lincha ganar la primera copa intercontinental con boca significa algo muy grande y muy importante ahora carlos voy a ir un poquito en tu historia como jugador y poca gente tal vez recuerda que vos te iniciaste en river y que llegaste a jugar un poquito en river de ahí pasaste a chacarita y de ahí llegaste a boca vos que estuviste en los dos lugares cuáles fueron cuáles fueron para vos más allá de la trascendencia de tu de tu actuación cuáles son las grandes diferencias entre los dos lugares bueno pasa que en chacarita después es decir de river cuando me estuve en river yo llegué a los 17 años de Jujuy y vivía en la cancha de river ahí arriba en la concentración estuve dos años ahí tenía edad de sexta división nunca llegué a jugar en inferiores empecé en tercera y después empecé a alternar en primera y tuve dos temporadas y ahí me fui a chacarita porque me quería a Vélez y chacarita me fui a Vélez me fui a chacarita porque chacarita un equipo veía que iba a ser una vidriera que me podía mostrar y tiraba caña hacía sombrero y gambeteaba bueno también teníamos ahí ahí de a la derecha lo tenía Claudio Marangón y teníamos un medio campo fuerte y después bueno cuando llegué a Boca en Boca ya tuve que cambiar también el el estilo de juego ya tenía que acostumbrarme como decía Lorenzo acá hay que ponerse el mameluco tirarse a los pies en Boca el azul es lucha y el amarillo es oro ahí había hay que meter meter y meter y bueno me tuve que acostumbrar y y en sí yo siempre toda mi familia somos siempre hemos ido de Boca así que llegar y tener un título tan importante con Boca es algo que no me lo olvido nunca jamás en la vida y Carlos ahí te toca cuando llega Diego irte con Marito Sanabria y con Carly Randazzo a Argentino Juniors te quedó un sabor amargo por no haber podido jugar con Diego te hubiese gustado como como te imaginarías que habría sido una sociedad con Maradona no yo la verdad que es decir si tenía que continuar en Boca estaba bien pero bueno los directivos habrán creído que mi ciclo se había cumplido y pusieron una lista donde le pasaron a Argentino Juniors porque Maradona valía tanto dinero Boca no tenía todo el dinero para pagar entonces dijeron bueno damos la mitad del dinero y damos y ponemos hacemos una lista de jugadores para que pueda elegir el técnico que en ese tiempo era el técnico Miguel Ángel López de Argentino y ahí de esa lista nos sale nos elige a Santos a Sanabria a Randazzo a Bordón y a mi persona así que fuimos los cinco en parte de pago este a Argentino Juniors y no sí lógicamente me hubiese gustado quedarme pero no 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 tuvimos la oportunidad yo por lo menos no tuve la oportunidad tampoco no la tuvieron los otros compañeros pero ya también un ciclo nosotros ya se nos había cumplido porque ya nosotros habíamos ganado habíamos salido en el 79 habíamos salido subcampeones que salió campeón Quilme en el 80 estuvimos con Latín y bueno un poco más casi nos vamos al descenso ya venían de clive todos porque se extrañaba la jerarquía de Lorenzo ya ya se empezó a sentir ahí lo de Lorenzo porque Latín lo trae boca porque eh Lorenzo este ya se había retirado y bueno como para que siga un hombre que era de boca con el reconocimiento que tiene Latín en boca se lo puso de técnico y no no pudo no pudo llevar al equipo a los primeros lugares y nos tocó casi tocar el descenso irnos al descenso y bueno y ahí hubo que hubo que hacer la depuración del grupo donde trajeron otros jugadores vino en ese también Maradona y algunos se tuvieron que ir y en ese caso nos fuimos nosotros de buena fe nosotros por lo menos yo de mi parte ni ninguno de mi otro compañero ninguno hizo problema en irse porque si no nadie nos podría obligar a ir o nos podíamos haber quedado decimos viene Maradona el mejor jugador del mundo y no me voy a ir para otro lugar sabiendo de que iba a tener un montón de 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 jugar partidos amistosos por todos lados de viajar de hacer un montón de cosas con Maradona pero bueno el tema se hizo se dio así y así lo hice fuimos argentinos donde argentinos también el zurdo López no había llevado no había pedido de la lista estuvo dos meses y después de ahí de los dos meses Miguel Ángel López se fue a independiente y nos quedamos ahí con Popet Dardivo y bueno en argentino hasta que estuvimos seis meses que tuve la suerte de jugar la final y mirá la paradoja que el técnico de San Lorenzo era el Toto Lorenzo y yo jugando para argentino argentino tenía que ganar el partido San Lorenzo tenía que empatar y se salvaba y tuve la suerte de poder hacer el gol y mandar los descensos a San Lorenzo y esa me robaste la pregunta porque ahí te iba a llevar para el hecho histórico que protagonizaste no solo fuiste campeón del mundo con Boca sino que en la cancha de Ferrocarril Oeste pateaste el penal que condenó a San Lorenzo al primer grande de ascender si y ellos habían tenido un penal antes que había pateado Delgado que fue compañero mío en Chacarita pateó y lo atajó a H el arquero nuestro del argentino y después faltando 10 15 minutos hubo un penal ahí agarré la pelota no sé si tenía que patear yo no sé agarré la pelota la puse ahí estaba en el arco Mendoza en el arco de San Lorenzo y ¿sabes lo que era? parecía Sandro cantando penumbra me temblaba digo si para el colmo estaba atrás el arco estaban todos los hinchas de argentino digo ¿sabes? la llevo aquí y me van a colgar el obelito digo chao me hablaban me decían baraca de todo me decían y mira lo que era paradojo es que el técnico de argentino en ese momento que nos salvamos era Putero Baraca y bueno aquí lamentablemente muchos me decían de todo me agarré y digo bueno lo dejé que se pide y media hora y estaba para partir ese penal ahí cuando partió el penal ya lloraba la gente de San Lorenzo nunca he visto así tan triste la hinchada cuando porque nos fuimos al túnel y estaba toda la gente dada vuelta ahí llorando lloraba llena la cancha de Ferrocarril hoy Marcelo hola Carlos que gusto hablar con vos la verdad que estamos disfrutando esta charla con Carlos en Locos Harinas un prócer hola Jorge que tal como andas amigo como te va Marcelo hablen un poco hablen un poco entre ustedes del Toto Lorenzo que anécdotas del Toto que que es lo que más recuerdan de ese viaje hay una anécdota que el loco se va a acordar Rosario de la frontera en Salta partido amistoso lleno de gente lleno completo completo termina el partido nos subimos al micro y nos vamos para el hotel y a la salida de la cancha camino de tierra y a los costados de los dos costados todas mesitas de gente vendiendo eh lo 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 factura eh pasteles todo lleno todo lleno pero era una mesa al lado de la otra con un tipo vendiendo ¿no? en cada mesa ¿qué se le ocurre al loco? abre la ventanilla y toda la gente al lado nuestro acompañando al micro todos los hinchas y el negro abre la ventanilla y dice voy a tirar una media arriba de la mesa no sabés lo que fue necesitamos tirar los pantalocitos de boca y la media arriba de la mesa pulaban a la mierda la fortuna no, mirá lo que no hemos venido tenía el caro con leche a la ruta y el costo fue yo me acuerdo una de lorenzo dale eh que a ver ruso también se acuerda se debe acordar seguro cuando fuimos eh volviendo al tema cuando fuimos a jugar con el como nueva york que había dicho era el piso de tartar y teníamos que jugar de zapatillas y el negro tesare lo tenía que marcar a giorgio chinaglia imagínate metía dos tres goles por partido entonces le dice lorenzo eh al negro tesare le dice pegásele no lo deje mover que es el más importante que tienen ellos y y no eh tratar de 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 pegásele no le de mucha movilidad porque sacando a chinaglia después ellos son medio flojero y no hay mucho para que puedan hacer gol bueno bueno y el negro tesare todos jugábamos zapatillas y no no te pegaba una raspada te llegaba a caer ahí pues patinaba con los botines con los tapones y y el negro tesare bueno salimos todos y y se y se pega y lo empieza a marcar parece que lo descuida agarra una pelota y mete el gol chinaglia y y y y Lorenzo tenía una bronca porque dice mira le hizo que y estaba y se da vuelta y mira el banco y estaba Sánchez Sotelo entonces le dice otro full bar ya lo quería sacar le dice preparate Sánchez Sotelo le dice y empieza Sánchez Sotelo ahí en el estadio del Cosmo viste estaba lleno de gente y empezaba ahí y volvía hacía cintura viste el precalentamiento pa pa y ya lo quería sacar y ya lo quería sacar a Cezare porque no le parece ser que no le hizo caso lo que le dice bueno cuando lo estaba por sacar agarra la pelota a Cezare se la tira larga para Matrangelo y Matrangelo viene y hace el gol y entonces ya Lorenzo no lo quería sacar a Cezare le da vuelta y le dice sentaste Sánchez Sotelo que te quiere hacer eso la gente que ahí ahora Carlos ahora que estamos viendo de vuelta las imágenes del partido con el Borussia si el gol que hiciste vos lo hace Messi hoy es tapa de todos los diarios del mundo ¿no? y no 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 pero te pasaste te pasaste de tres jugadores fue lindo y sí después me di vuelta y digo no me lo vayan a querer anular y digo no de qué falta y aparte que la jugada también fue buena como empezó porque sacó Gatti y se la dio a Mario y Mario viste lo que era Mario en el Mario agarraba la pelota y ¡pum! la tiraba para allá corre Matrangelo y agarraba para el otro lado corre corre pelota y corre Felma viste él era el que hacía de lo de cambiaba tenía cambios de frente así siempre jugaba pelota en larga entonces se la dio Gatti se la dio a Sanabria y Sanabria me la dio a mí antes del mediocampo y ahí empecé a arrancar empecé como a 30 40 que después terminé no sabía si saludar a la tribuna venía a saludar a mis compañeros no sabía lo que hacer porque ¿qué imaginaste? semejante alegría que me dio de poder hacer ese gol que todavía no me había dado cuenta después por eso te digo después cuando llegamos al hotel el ruso también se debe acordar fuimos estaba Teófilo Salina ahí el presidente de la conferencia americana el peruano iba al baño y volvía iba y venía el como es el peruano y hasta que se armó una milonga ahí en el hotel imagínate nosotros no entendíamos nada porque no podíamos ni pedir una gaseosa porque ahí lo teníamos no entendían no sabíamos que nos dieron libre para comer y sabían lo que era tenía que hacerle unas gesticulaciones bárbaras para pedir un pedazo de poca y un pedazo de carne entonces y claro ya habíamos ganado y el que lo teníamos nosotros ahí abajo era Claudio Bonfoster el alemán claro era era el ayudante de Lorenzo el espía fue ¿no? el espía para claro de Manuel Esmar el superagente 86 que vive en el hospedario del recontraespionario ese lo espiaba todo hasta nosotros lo espiábamos lo espiábamos de todo así que y bueno después cuando hemos ganado desapareció Bonfoster que no lo hemos visto más que no sabíamos a quién pedirle las cosas y ese día negro negro ese día acordate que después de la después de la después de la cena después de la cena en el hotel recitaste y lo hiciste llorar ¿te acordás? canté desde Montifraga porque mi madre señor porque mi madre estaba y teó y lo salí y no sé de dónde salió el loco claro y lo contento claro yo era jovencito me tomo dos vasos y vino ¿sabes? como y queda mi pata para arriba ya me empezó embalaje yo digo che Pancho va a ganar la guitarra que aquí le voy a dar un recitado le digo cuando yo te diga meterle el malambo le digo y ahí empezamos meterle con todo como hasta las 3, 4 de la mañana le hemos metido ahí en el hotel de Alemania y no sabés lo que era Alemania increíble lo que es en Caswell esa ciudad es una cosa de loco no encontraba ni un sacho en la calle ni un papel nada una limpieza había ¿y las alemanas? ¿y las alemanas loco? ¿y las alemanas? ya tenés que hablar ya tenés que hablar de las alemanas no podés con tu boleto pero te digo había lo que era Alemania una limpieza era una cosa de loco mirá te estoy hablando del año 78 al frente nosotros teníamos una estación pero sabés lo mirábamos ellos ellos se acercaban no había guarda no había nada ¿viste? se acercaban compraban su boleto nosotros un boleto mandó como una semana con el mismo boleto es verdad es verdad loco es verdad que todas las alemanas se morían por la belleza del ruso Rivolsi que la verdad la pinta que de la pinta del ruso imagínate las alemanas sabés lo que eran todos me agarraban me preguntaban a mí ¿cómo se hace? que le haga la línea para engancharme con el ruso le digo no, no, no no se hagan los boludos no, no, no no se hagan los boludos no sé si te acordás no se hagan los boludos que fuimos por una calle que estaba la alemana en la ventanita con la ventanita abierta llamando llamando ¿tipo zona roja ruso? claro claro sí tipo zona roja pero nada más que era una escalera una escalera y también estaban en el primer quiso varias ventanitas abrían la ventana y vos la veías de abajo y ahí te podés imaginar el idioma ni un carajo nada Salina Salina ¿y quién compró cariño en ese viaje? ¿cómo? ¿quién compró cariño en ese viaje? no nadie no nosotros íbamos a hacer nuestro trabajo y eso fue después del partido así nomás después del partido después del partido digo ah no después del partido nos quedamos en el hotel y bueno sí salimos ahí como dice el ruso pero fuimos ahí por conocer pero sabés lo que era ahí en Alemania no había ni el loro no había en la calle ¿viste? digo ¿sabés qué? estos están más solos que los suplentes de los reyes magos no hay nadie acá ¿cómo pueden ver? era así más aburrido que chocó un clavo era así ¿sabés? no conocíamos a nadie no entendíamos nada fuimos miramos para sacarnos la duda para que diga bueno mañana ha pasado Daniel Moyo me va a preguntar cómo era de Alemania para contarle algo pero no era para nada ¿viste? después volvíamos y después volvimos tranquilos tuvimos un viaje también como tuvimos como dos días arriba del avión no sabés loco fuimos a Frankfurt de Frankfurt a Francia de Francia fuimos a Frankfurt de Frankfurt tuvimos que tomar un colectivo todo un lío bárbaro para llegar ahí pero bueno lo importante es que nos fue bien estuvimos bien y todo después tengo otra anécdota pero tengo una con Mirta Legrán en el año 78 sí fuimos fuimos con Darío Feldman que casualmente ruso hablé ayer hablé con Darío le manda muchos saludos hablamos nos cruzamos en Valencia estaba estaba dice buena noche me dijo ayer buena noche estaba de Valencia buena noche buena noche acá era tarde le digo estoy cenando con un amigo vos estás cenando le digo yo estoy tomando mate acá le digo así que bueno y nos saludamos y nos mandó saludos nos conectaron con Darío y bueno y con Feldman nos invitaron a Mirta Legrán después del partido de ganar en Alemania y estábamos con Mirta Legrán ahí bueno todos Lili Suyu y María Creusa esas que cantan necesito dipalar romántica ya estoy parece Guillermo Coppola yo romántica entonces este y bueno y estábamos en la mesa y nos preguntaron ahí cómo era el asunto de Alemania y todo y sí todo bien lo mismo que le había comentado y bueno y en eso estaba Lili Suyu la que adivina los signos me pregunta me dice Salina me dice ¿y usted de qué signo es? le digo yo soy pisciano ah dice los piscianos van a tener mucha suerte porque el cuarto menguante se va a juntar con la luna la luna va a ir para las estrellas digo esta me está pegando una chamullada y esto y aquello y bueno el caso es que bueno terminamos de comer salgo para afuera para ir ya había terminado el programa y me voy para afuera ¿sabe quién? me llevo el coche y la grúa me quería matar eso es el loco perdoname el atrevimiento que te digo loco no pero eso es como todas las astrólogas que el año pasado dijeron el año 2020 va a ser extraordinario y hace tres meses que estamos encerrados ¿viste? pero te das cuenta la verdad increíble ¿sabe lo que era? salgo ahí y menos mal que ha venido un portero del edificio del frente me dice ese auto que estaba acá en la puerta pero usted sí lo va a tener que ir a buscar allá abajo de la autopista porque lo llevan ahí a los autos y se lo llevo recién la grúa me quería me volví para adentro le digo a Mirza Mirza déjese de joder ¿sabe qué? ¿para qué? le invita tanta suerte que me deseo que me llevo el coche y la grúa ruso vos le querías preguntar algo al loco ¿no? querías contarle algo sí si se acordaba lo que compró por otro saldaño un violín te compró un violín un violín en Alemania ruso una cosa de loco pero dejá de joder me digo pero saldaño me extraña que sea de la campaña y no sepa que saldaña ¿cómo te vas a comprar un violín? ¿quién? dices ya quería comprar cualquier cosa te quería comprar saldaño un violín pero me permiten a mí ahora preguntar una cosita nomás quiero saber el loco dónde lo encuentro ¿dónde estás loco hoy? hoy estás en Buenos Aires seguís en Caballito ¿cómo te trata la cuarentena? frente al Parque Centenario qué linda zona la zona más linda de Buenos Aires es hermoso aquí este lugar también es muy muy lindo y vivo hace mucho tiempo sí sí algo algo sabía que estás ahí también cerca de tus hijas tengo mis hijas tengo mi nieta y ando bien lo único que me falta es pique, patada, pollo, dominio, cabeza gol, contacto físico y un pedazo de cabeza pero en general ando bien loco a mí me encanta escucharte así con todos los vaivenes que te ha dado la vida de lo bueno de lo no tan bueno ¿hoy te arrepentís de algo de todo lo que viviste? no, al contrario soy un agradecido de Dios que me haya dado de tener una familia numerosa de ser de la provincia de Tucumán y que me haya dado en la vida poder llegar a jugar y a ser futbolista profesional y más salir campeón del mundo con Boca que me voy a arrepentir de la vida no me arrepiento ya me puedo morir tranquilo con todo lo que viví ¿loco? ¿es lo mismo ponerse la camiseta de River que la de Boca? no ¿por qué? a ver contame ¿qué significa una y qué significa la otra? decime ¿cuál es la que más pesa? y bueno siempre va a pesar más la de quien uno es hincha que es la de Boca la que tiene que defenderla así que para mí la camiseta de Boca pesa muchísimo y es la mejor del mundo ¿por qué Boca le termina ganando el último campeonato a River en el partido final cuando Boca le gana a Gimnasia y River no puede ganar precisamente en Tucumán? ¿escuchaste la pregunta loco de Moyo? algo así en los finales escuché en Tucumán dijo claro ¿por qué Boca termina siendo campeón le gana en la remetida a River en el último campeonato cuando River no gana en Tucumán y Boca le gana a Gimnasia? ah y bueno porque sabía que se le iba a ser difícil ya venía River ya venía dos o tres partidos anteriores al partido de Tucumán ya venía perdiendo puntos y Boca venía en aumento y Boca venía ganando 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 y porque ganó todos los partidos después de eso del comienzo de marzo hasta marzo ganó todos los partidos y se le iba a ser difícil porque jugar en Tucumán en la cancha de Atlético de San Martín es difícil porque vos tenés ¿por qué son canchas difíciles? porque vos tenés la tela al lado de la al lado de la cancha tenés toda la gente ahí pegada en la tela que vas a con lateral y te insultan todo ¿ahora? claro claro y te insultan todo así que es que jodido y por eso es que se le hizo difícil y empató ese partido y tuvimos la suerte nosotros de ganarle a gimnasia en la cancha de Boca salí y cambió bien ¿vas a la cancha seguido Salinas a ver a Boca? sí algunas veces voy algunas veces algunos partidos voy 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 cuando en cancha de Boca voy siempre y si no lo sigo lo sigo siempre estoy siguiendo siempre a Boca aparte que estoy también con la con la con la mutual estoy de Boca ah que bien que bien buenísimo Ruso encargate cuando se levante la pandemia tenemos que tener un día entero con 4 o 5 que estuvieron ahí en Alemania una linda comidita no lo invitamos a Mar del Plata en enero porque no sabemos qué va a pasar pero tenemos que armar una linda comida con el loco con Marito con Beglio y repasar todo esto Ruso ¿no te parece? Daniel no la invité no la invité a Lili suyo por favor lo vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer una cena para juntarnos y y te digo loco me pone feliz que te veo bien que estás bien estás que estás como como eras vos en equipo alere y gracias Ruso y realmente me pone feliz te digo la verdad y aparte charlando y recordando todo esto ese grupo humano que había esos compañeros amigos de ese equipo todo lo que se jugaba todo lo que dejaba dentro de la cancha todas las puteadas que nos echábamos dentro de la cancha para para poner sobre nosotros la camiseta de boca ese 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 tipo y esos compañeros esos amigos bueno un poco la nostalgia me pone feliz me pone feliz me pone feliz gracias Ruso gracias igualmente también quiero que me den una oportunidad para saludar a la familia a todos de Miguel Ángel Bordón que se nos fue de José Luis Tesare de jugadores que también compartieron con nosotros y bueno siempre están con nosotros estarán en nuestros corazones y en el recuerdo siempre que lindo este cierre que lindo que pedazo de tipo a los dos con el ruso tengo la suerte de decir que soy amigo lo amo al ruso es un tipo extraordinario y contá conmigo en todo lo que necesite Salina y vas a ver que pronto en cuanto se vaya toda esta porquería de la pandemia vamos a armar una comidita y a encontrarnos más seguido porque este tipo de gesto nos hace felices a todos besos gigantes a los dos amigos muchísimas gracias Daniel que tengan una muy buena transmisión que la pasé bien y por darme la oportunidad para tratar de llegarle a la gente de Boca y un saludo grande a todos los hinchas de Boca un abrazo y te saludo ruso querido nos estamos mirando nos estamos viendo te quiero mucho chao loco chao Dani Marcelo Horacio a todos chao abrazo que Dios los bendiga inmensamente y como dijo recién Horacio gracias por tanta alegría que nos dieron un beso grande impecable impecable la verdad yo todavía tengo la pila erizada de escucharlos a ustedes de escucharlos a ellos dos sobre todo